La quemadita de calorías va a estar buena Hace frío, ya inició el invierno con estas cosas que hacemos Pero con toda la actitud de que me hice una carne roja Desde Veracruz Quemalos a Oaxaca Empieza en el video de la cerveza ¿Cómo le explica el saludo contigo? La roja Gira Gira Pequena cuenta Giro, giro, giro Ahora llevando los dos Medio sube, medio sube Ema, va a estar y sube Gira Tres Cuatro Cinco Cuatro Un par Paso Toma Regresando Regresando Ahora sí Cuenta Tres 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 Cuatro Tres 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 Cuatro. Levanta los codos. Aventura y los hombros. A, diez. Nueve. Ocho. Sube, sube. Vamos, vamos. Fuera. Fuera, oye. Fuera, oye. Fuera, oye. Así que cuando yo fuera. Fuera, oye. 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 Ponga el barrio. Perro atrás. Ponga la pierna. Ahora sí. Dos coditos. Vas. Fuera, oye. Fuera, oye. Fuera, oye. Eso. Vamos, vamos. Sube, más. Estudito. Suelo, brazo. Levanta. Márcame el cuadro de cabeza. Dos. Y no pienso como él. Nueve. Gallio, brazo. Seguro. 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 Cuatro. Seguro. Seguro. Y seguro. 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 Bien sencillito. Uh. Las manos arriba. Seguro. 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 En la misma manera más fácil de marcar el brazo. Más sencillo. Arro. Sube. Tres. Levanta. Brazos. Seguro. A ti piernas rápido. A ti piernas rápido. Pata. Muy bien. Sabe. No pares, no pares, no pares. ¿Vieres? Perfecto. Muy bien. Sué.